¡Hola, colegas! Hoy me gustaría que pasásemos un rato juntos, dejándote así mis mejores consejos de amigo. Ya que fuera de bromas te recomiendo el que hagas esto mismo que yo acabo de hacer. Realmente PlayStation 5 es una consola genial y va todo muy bien, pero sí que muchos hemos notado que su espacio de almacenamiento interno puede dar algún que otro quebradero de cabeza, sobre todo si sueles cambiar mucho de videojuegos. Y hoy precisamente te voy a recomendar que amplíes tu espacio de una forma rápida y eficiente para partir con una cantidad inmensa tan grande como para que instales todo en tu consola. Así que no se trata ni de ti ni de mí, sino del... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y oye, no sé a qué juegas pero que ganas más tontas de probarlo. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Menos mal que no soy el único! Y no lo digo por ello, sino por ti. Ok, antes de empezar en confianza, que nadie se siente obligado porque esto es una buena inversión. Ya que directamente para ejecutarlo vas a necesitar comprar una unidad de almacenamiento y esto por supuesto que cuesta dinero. Si te pones tan poco es que sean excesivamente caras, pero te aconsejo que no vayas a por lo primero barato que te encuentres, ya que puedes contraer grandes consecuencias en tu consola. Sin embargo, también te digo que ahora mismo es un gran momento para hacerse con una, porque incluso las de buena calidad han bajado bastante de precio y ahora se hace mucho más interesante el que te hagas con una. Por ello, como mencionamos, PlayStation 5, lo que son los primeros modelos, ofrecen un terabyte de espacio para utilizarlo en tus juegos, grabaciones y lo que quieras incluirle, aunque luego está demostrado que esa cantidad es menor debido al sistema operativo que tiene reservado y ese rollo. Entonces, en mi caso, como puede ser perfectamente el tuyo, que tienes que estar instalando diferentes juegos para grabar o jugar, pues esto a la larga puede incluso hacerse molesto de no disponer de mucho espacio. Y sinceramente, aunque estemos hablando de comodidad, puede hacer que ahorres mucho tiempo si te molestas en hacer esto. Bien, ten en cuenta que para esta operación que vamos a llevar tú y yo, sinceramente no requiere el que seas un ingeniero o un manitas del hogar, porque básicamente la instalación es muy fácil y posiblemente ya te puedo adelantar que lo más complicado es el saber qué unidad quieres comprar. Entonces, lo primero que debes saber es que las SSD son unidades de estado sólido, como indican sus iniciales, que sirven mayormente para almacenar datos. Y realmente, si te pones a pensarlo, tú mismo ya tienes incluida una en tu PlayStation 5, pero como dijimos, no es de gran tamaño. Y afortunadamente la consola ha quedado bien preparada para que le puedas incluir uno si es que la necesitas. Por eso ten mucho cuidado cuando busques en internet, porque habrá algunas demasiado baratas a través de fabricantes chinos o extraños que no te recomiendo ni por asomo el que las compres. Por ejemplo, para que las localices, estas utilizan una tecnología conocida como QLC, que te recomiendo que evites porque al fabricarlas es mucho más económico de hacer, pero tiene un alto índice de fallos por bloques defectuosos. Lo que notas por ahora significa que es más probable que se deteriore en el tiempo y esto no te van a avisar. Me refiero a que si un día estás jugando y te sucede, pues no tienes un margen para hacer una copia de seguridad, porque si esta muere te habrás quedado automáticamente sin lo que haya dentro. Así que intenta comprar siempre las NAND que engloban las otras para tener una mayor calidad de vida o rapidez a la hora de transmitir todos estos datos. Sin embargo, como consejo, en la propia web oficial de PlayStation nos hablan de unos requisitos mínimos que te recomiendo seguir para que no te lleves un disgusto en si has comprado algo que luego no va a ser compatible para ti. Por eso, como siempre, para que puedas quedarte mucho más tranquilo, siempre busca las descripciones del producto, si no las opiniones, el que sea compatible con PlayStation 5. Por lo menos para que salgas de dudas, sí, sí no, asegúrate que la unidad sea de PCI de generación 4 del tipo M.2 NVMe y obviamente tratándose de en este caso de una unidad SSD, que son las más rápidas que hay en el mercado. Por el tema de dimensiones, aquí las tienes y lo más importante de todo es que te asegures que la velocidad de lectura sea como mínimo 5.500 MB, porque si no, no funciona o tardaría mucho en cargarte los videojuegos y puede ser un completo desperdicio. Mientras que el tamaño no puede superar los 4 TB y como mínimo no puede tener 200 GB, que para eso mejor ni te molestes. Y aunque no te hablen de lo siguiente que te voy a comentar, es muy recomendable que la unidad tenga integrada un disipador de calor, que en inglés es heatsink. Realmente sí que las hay que las venden por separado y hasta tú mismo las puedes colocar, pero si viene incluido, pues mucho mejor para que no tengas que hacer nada. Y aunque esto te pueda sonar como una tontería, ya te digo yo que es muy importante porque también estas unidades se llegan a calentar y si no tienes un método para hacer frente o combatir ese calor, existe un riesgo de estropearlas si es que no se han refrigerado. De hecho, para que lo compruebes tú mismo, te invito a que incluso hagas la prueba de tocarlas cuando la tengas instalada y vas a ver cómo siguen estando calientes. Vale, dicho esto, hay algunas unidades oficiales que sí que saca PlayStation y las vas a encontrar de muchos fabricantes diferentes que son muy buenos. Pero, por ejemplo, en mi caso yo encontré unas de la marca Crucial, que son las que están ahora mismo en oferta. Realmente tú las puedes encontrar de 1 TB como de 2 TB de espacio almacenable. Pero si te soy sincero ya en mi caso, pues tampoco me importa hacer el sacrificio de pagar un poco más y así disponer del doble de espacio. Efectivamente, si te pones a mirar las especificaciones, pues puedes ver cómo cumplen lo que justamente hemos indicado. Así que esto es perfecto porque se puede decir que es válida para nuestra consola de PlayStation 5. Además, como habíamos mencionado, ellos mismos en la descripción te especifican que sirven para PlayStation 5, pero como dijimos, siempre asegúrate de hacerte con el modelo que traiga incluido el disipador de calor incorporado. Por ejemplo, la gran mayoría de ellas están muy rebajadas y te las dejo en el link de la descripción de este vídeo para que las veas si es que te quieres hacer con una. Como os decía, la de 1 TB cuesta más o menos casi 82 euros con el IVA incluido, mientras que el doble de espacio son unos 137 euros, que merece casi invertir un poco por más cantidad, pero esto es mejor valorarlo según tu economía. Ok, entonces ahora viene la parte de la instalación, que ya te adelanto que es muy sencillo, pero debes seguir ante todos mis pasos para hacerlo correctamente y quede perfectamente instalada. De hecho, guárdate si quieres este vídeo para hacerlo por tu propia cuenta o si no con tus amigos. Y para empezar, la videoconsola la tengas colocada en la posición que sea. Si la tienes anclada al soporte negro circular, te va a tocar quitarlo y para ello, con cualquier destornillador plano, simplemente tendrás que darle unas vueltas para quitárselo y posteriormente guardarlo en el compartimento inferior. Evitando que por algún descuido pierdas ese tornillo, porque ya te digo yo que es muy importante conservarlo para dejarla en el estado inicial si es que quieres seguir teniéndola colocada sin que te baile. Aunque por supuesto a estas alturas sobra decir que guardes lo mejor posible el embalaje de la caja, porque si tienes cualquier problema entonces no podrás descambiarlo, así que tenla guardada por un tiempo. Bien, por ello ahora toca abrirla, que es lo que más guerra o miedo le da a los usuarios de romper los enganches de una de las tapas de la consola. Mi consejo para hacerlo lo mejor posible es que detectes primero la zona de la bandeja donde metes tus juegos de Blu-ray y lo pongas en lado derecho tuya, porque este es el único lado que debes desacoplar y para nada habrá que quitarle las dos piezas. Por lo tanto, cuando lo tengas localizado o posicionado, con la yema de tus dedos colocándolos en una línea en diagonal desde la parte superior izquierda hacia la inferior derecha, debes intentar desplazarlo a tu derecha para intentar sacarla. Ya que si te fijaste, los pinchos interiores marcan la dirección opuesta para encajarse. Y como en este caso lo que queremos es quitarla, tienes que tirar al lado contrario para que la puedas sacar. Vamos, que para no liarte simplemente ejerce fuerza hacia la derecha para quitarla sin dañar ninguno de los pivotes que son los que sujetan estas dos tapas. Vale, ahora que la tenemos semi-descubierta te sugiero que la dejes en esta posición porque todo lo que vamos a operar será desde este lado y no necesitas tocar nada más. De hecho, muy importante, si tienes miedo de perder la garantía de tu consola, quédate tranquilo porque esto se encuentra en la parte superior a través de esta pegatina oscura. Pero ante ello recuerda que nunca la despegues, salvo que haya transcurrido el tiempo de garantía que esto varía según tu país. Y por supuesto haya sido estrictamente necesario porque si está dentro del plazo puedes perderla por simplemente quitar la pegatina. Ya que justamente esto sería el indicativo de que ha quedado perfectamente sellada y sin manipular. Ok, lo que haremos ahora es despegar esta bandeja plateada que cubre precisamente el compartimento para la unidad de almacenamiento SSD, pero el impedimento ahora es que ese tornillo en forma de estrella tienes que quitarlo. Y esto por ejemplo es especial recomendándote que no lo fuerces si es que no encaja porque hay riesgo de picarlo y luego no habrá ni Dios que lo desafloje. Así que ya te adelanto que el destornillador necesario es un Philips PH00. Para que lo tengas en cuenta, aunque igualmente te pongo el enlace en esta descripción para que puedas dar con él si es que no lo tienes todavía. De hecho te puedo decir que es aconsejable el que siempre tengas uno de estos y no es ninguna broma porque te sirve tanto para PlayStation 4 y en las anteriores, siendo más o menos un todo en uno. Si es que seguramente si has visto otros vídeos de reparación que yo mismo he hecho he estado utilizando esta misma pieza. Entonces, sin más misterio, debes extraer el tornillo con mucho cuidado porque es pequeño y en cuanto lo saques, guárdalo en un lugar seguro junto a la pletina para que sepas que le pertenece a este lugar. Y si tú eres un shibarita o tienes miedo de hincar mucho las uñas, utiliza unas pinzas para llevártelo. Pero ya te digo yo que no es ni mucho menos necesario y más simplemente ayúdate con los orificios que hay desde el otro ángulo para que puedas levantarla con facilidad. Vale, entonces cuando la hayas quitado ya ves como tenemos casi todo hecho porque ahora es el momento de introducir la unidad en el hueco. Pero para que haya un poco de emoción nos encontramos con dos tareas más que tienes que realizar. Sin embargo, previamente merece la pena el que hagas una parada porque no es ninguna broma que el polvo puede llegar hasta esta posición. Y ya ves como incluso tanto la entrada de conexión como el foso está lleno de polvo, así que te recomiendo el que utilices algún tipo de aparato para expulsar o si no recoger la suciedad con el aire. Porque a la larga puede serte bastante molesto y créeme que con tu consola va a agradecer que hagas esto de vez en cuando dándole una pasada. Entonces, viendo este maravilloso hueco que parece más bien un campo de fútbol, tiene diferentes orificios para colocarla y atornillarla a tu nueva tarjeta. Esto es perfecto porque dependiendo del tamaño de lo que hayas comprado tendrás que introducirla en alguna de estas medidas y en mi caso justamente se queda en el número 80. Pero como dijimos, si has comprado otra no tiene por qué ser igual. Ahora bien, un error que todos hemos cometido y yo incluido es sobre ese tornillo que queda al otro lado sujetado con una tuerca. Y mi consejo es que obviamente lo quites tanto el tornillo y la rosca porque debes ponerlas en el agujero donde ha quedado tu unidad. Entonces, a estas alturas entiendo que en un primer momento parece que no va a coincidir y que sobresale un poco, pero ya te adelanto que debes hacerlo y de hecho antes de meter la unidad de SSD. Porque si no ya te puedo confirmar que esto ha podido quedar mal y tienes que repetirlo. Así que lo primero es que coloques la tuerca o la rosca en el agujero correspondiente y ahora mi consejo es que a la hora de introducirlo no lo hagas al ras de este suelo de color verde, sino que tiene que quedar un poco más levantada porque si no, no te va a entrar y hasta puedes correr el riesgo de cargarte los pines tras introducirla. Por ello, hazlo un poco medio levantada, empujando hasta que hayas notado un clac, porque si no lo escuchas es que no está bien conectada. Es más, te digo que al meter esa unidad vas a ver cómo está ligeramente levantada como si fuera un trampolín y esto es una buena señal. Ahora es cuando en teoría te toca bajarla y debes ayudarte para hacer un poco de presión a esa unidad hacia abajo pegándola al suelo con tu dedo. Ya que mientras lo atornillas y obviamente encajas el arco con la rosca que habíamos colocado previamente, tan solo debes utilizar tu destornillador de confianza para dejarlo bien sellado de una vez por todas. Sinceramente os hago mucho hincapié con esto, de que pongas correctamente la tuerca porque yo primeramente no lo hice y no me funcionó, teniendo que repetir todo este proceso porque yo realmente no lo conocía. Y bien, ya solo llegados aquí nos queda dejarlo todo como antes estaba, empezando por la pletina. Y aunque parezca sencillo, asegúrate siempre de encajar ese saliente trasero en la ranura para luego bajarla. Y así confirmar que lo has colocado como tiene que ser porque es posible que te haya quedado suelta y si no, no estará bien encajada. Ahora ya te tocará apretar el tornillo que habíamos extraído y posteriormente colocar una de las tapas, pero en este caso empujando al lado contrario lo que será la izquierda, aunque intenta ayudarte encajando esos pivotes con los agujeros puestos porque de nada sirve que lo empujes si no has introducido los picos en las ranuras para que se haya solapado. Ok, ahora toca el premio gordo y es conectar la consola, donde si lo has hecho bien nada más encenderla te saldrá un nuevo aviso y si no te apareces porque a la hora de apretar la tuerca te ha tenido que fallar algo o no hace contacto como debería. Así que mi consejo lamentablemente es que vuelvas a abrirla y tener que revisarlo todo. Sobre esta pantalla, aunque de primeras te pueda causar algo de miedo, tienes que formatearla y no te preocupes porque no es tu consola sino la unidad SSD para mejorar el rendimiento. Además, gracias a esto luego nos va a servir para saber que la velocidad de lectura es superior al mínimo permitido y esto es correcto. Y nada, a partir de ahora si revisas en los ajustes de tu consola ahora vas a encontrar un nuevo apartado que dice almacenamiento SSD M2 indicando el espacio disponible, lo que tienes y lo que quieres hacer con los datos que haya incluidos. Por ejemplo, si lo prefieres para liberar, se puede perfectamente mover los juegos para traspasarlos de una memoria a otra, aunque esto puede tardar bastante si haces muchos juegos al mismo tiempo. Y ahora es muy importante que para dejarlo por defecto que los próximos juegos instalen directamente la nueva unidad, pues en la pestaña de antes te toca buscar la última opción de ubicación de instalación y ahí mismo puedes indicar que lo hagan directamente la nueva a partir de ahora para que te quedes más tranquilo. Vale, esto es todo lo que debes saber para aumentar tu espacio y cómo lo tienes que hacer. Cuéntame qué tal te ha ido y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Gracias!